TÚMBALO, TÚMBALO, WELL! NO, MAMES! MAG songvo… Back of the building, right that way. Mailbox with Mitch! You run the heck out of it! Challenge! No, no! Put the East comedian, Sandy! you found this! Come on N ajuda! Take chicken, roll the ass!! Vamos a hacer penal a favor de Venezuela. Estamos decepcionados, estamos decepcionados. Quitaron el penal a favor de Venezuela. Ese árbitro tiene que anular el penal. Que le llamen los del bar para que lo anulen. ¡Oh, manches! ¡Oh, manches! Estas ya son mamadas, piñones. ¡Oh, manches! ¡Oh, manches! ¡Oh, manches! ¡Oh, manches! ¡Huyas! 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 ¡Gracias! ¡Venezuela! ¡Tápasela, portero! ¡Tápasela, portero! ¡Ya le metieron gol a México! ¡Vamos! ¡Vamos, puta equipo! ¡Vamos, pita equipo! ¡Vamos, pita, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos, pita equipo! ¡Woo! ¡Xa, time! ¡Aquí está el gol de Venezuela, estilo despenado! ¡Aquí está el gol de Venezuela! ¡Muévete Quiñones! ¡Este Quiñones está dormido! ¡México! 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 ¡Allá va Venezuela! ¡Allá va Venezuela! ¡Vamos! ¡México! 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 ¡Ahí está tirado un jugador de Venezuela! ¡Hay una portería mexicana! Estamos decepcionados señores Estamos perdiendo 1-0 ¡México! 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 ¡Llévate las Quiñones! ¡Llévate las Quiñones! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Alecci Vega! ¡Échale los huevos! ¡Vamos, Santiago! 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 Vamos, vamos, vamos Vístensela los venezolanos Esta es la lateral Para favor a México Échale, échale Llévatela, llévatela No Penal, güey Échale, penal México 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 Vamo Chávez I do I do I do Johan Echala para adelante, güey. Vamos, mi campeón. América, mi campeón. Vamos, vamos, vamos. Eso. Llévatela, Sánchez. Vamos. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Vamos, güey. Éxalo, güey. Álvaro, güey. Hábanse. Álvaro, álvaro. Álvaro. Álvaro, álvaro. Álvaro. Álvaro, álvaro. Álvaro. No pierden la cabeza. Los venezolanos se están quejando con el dolor. Amarilla para Venezuela. ¡Aleccibega! Desacaron la amarilla a Alexi Vega. ¡Aleccibega, no cometa falta! ¡Aleccibega, no cometa falta! ¡Sí, sí, sí! ¡Quítenla, quítenla! ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos, Ángel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ángelos, Ángelos! No la dejen pasar wey ¡Esto, esto! Agarra el aportero ¡Vamos! ¡Johan! ¡Éstate para adelante, Johan! ¡Oh! ¡Andale para arriba! ¡Tírase las Quiñones! ¡Tírase las Quiñones! ¡Arteaga! ¡Quiñones! ¡Chávez! ¡Que no te la quiten Chávez! ¡Look at that Alfa! ¡Look at that Alfa right there! ¡Yeah! ¡He's right there Alfa! ¡He's right there Alfa! ¡He's right there Alfa! ¡Andale para arriba! ¡Éstale Johan! ¡Guau! Acá adelante fadalante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy ya! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Vamos, guay! ¡Qué guay! ¡Quinones, que guay! ¡Vamos, que guay! ¡Que no te la quiten! ¡Vamos! ¡Quinones! Ví, no más, güey! ¡Vamos, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Es que le huevo! ¡Vale, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Cuñores, señores! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Así que hace, Johan! ¡No, güey! ¡Es todo, es todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, jueguenlo! ¡Ahí está! ¡Chávez, muy chávez! ¡Piñones! ¡Llévatela, llévatela! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Sí,.. sin filtros, una culero! ¡Vamos, vamos! Vamos, el tiempo vuela, hay que meter el gol, échale, 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 Johan, combínala, piñones, piñones, llévatelas, piñones, que caiga el gol, que caiga el gol, que caiga el gol. ¡Vamos! 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 va a hacer cambio Venezuela fuera sustitución para Venezuela jugador de nuevo 25 Eduardo Alexander Pedro Oqueo falta, falta vamos 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 tiro de esquina tiro de esquina esperamos que sea este es el Alexi la piensan mucho la piensan mucho la piensan mucho vamos 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 chino 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 Esta es la leche ¡Valta! ¡Vamos, Johan! ¡México! 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 ¡Échale, piñones! ¡Fueganlo! ¡Fueganlo! ¡No la piensen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Canté! 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 ¡Tino! ¡Mino! ¡Mano, mano! ¡Mano, ok! ¡Mano, ok! ¡Monta la mano! ¡Monta la mano, wey! ¡Monta la mano! ¡Vaye! ¡Pinta la mano! ¡Legos! 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 ¡Legos, ¡Legos!